Hola chicos y bienvenidos a idiomapro.com Hoy vamos a aprender los quehaceres domésticos. Los quehaceres domésticos son los trabajos que tenemos que hacer para mantener la casa limpia y ordenada. Entonces, si quieren ayudarme a ordenar y limpiar la casa, ¡vamos! Recoger la ropa. Hacer la cama. Colgar la ropa. Barrer el piso. Lavar los platos. Fregar las ollas. Fregar es lavar con fuerza. Sacar la basura. Sacudir la alfombra. Lavar la ropa. Secar la ropa. Secar la ropa. Lanchar la ropa. Quitar el polvo. Pasar la aspiradora. Ahora, vamos a practicar. Rellena el espacio en blanco. La cama está deshecha. Tengo que... La cama está deshecha. El piso está sucio. Tengo que... conterrją la ropa. Tengo que... La camisa está arrugada. La camisa está arrugada. Tengo que... La basura está llena. Tengo que... El mueble tiene polvo. Tengo que... Bueno chicos, gracias por ayudarme con los quehaceres domésticos. Ahora yo me voy a relajar. Gracias por ver el video.